Esta noche nuestra casa se hace pequeña para recibir a la recién electa Miss Mundo de Puerto Rico con un fuerte aplauso, aquí tenemos a Ivonne Orsini. Buenas noches, Ivonne. Gracias por la invitación. Estaba leyendo por aquí, es impresionante, ¿no? En este certamen ganaste premio Rostro Más Bello. Eso sí, correcto. Y eso es lo que se ve, no se pregunta, obviamente. Y ahora vas a estar representando a Puerto Rico y ganaste la corona representando a San Juan. Estuve leyendo por aquí que has tenido unos tropiezos en tu vida, ¿no? Eres atleta, por lo que veo, practicando varios deportes. Y tuviste una lesión que te mantuvo en cama por el espacio de tres semanas. Háblame un poquito de eso. Eso es así, desafortunadamente. Tuve montos difíciles en mi vida donde me vi postrada en una cama. Practicaba lo que era el voleibol, para un sexto y pisticampo. Luego de eso, pues, tuve la oportunidad de seguir hacia adelante, gracias a papito Dios. Bueno, estuviste esas tres semanas sin poder te mover en una cama. ¿Pensaste en algún momento que jamás te ibas a levantar de esa cama? Sí, de hecho, era una lucha constante todos los días. Conmigo misma, rezando de Dios, por favor, dame la oportunidad de ser otra vez una persona útil, de que pueda pararme y lo pude hacer, que fue lo importante. No, claro, eso es lo más importante, ¿no? Y ser una persona tan activa y de pronto verte inmóvil, ¿no? En una cama, me imagino que fue un momento bien difícil, pero no. Estás ahora gozando. Nuevamente, papá Dios, como tú dices, te ha dado la oportunidad de poder representar con tu belleza a nuestra isla. Y van para Ucrania. Este año el concurso de Mis Muntos es Ucrania. Eso es así, el 4 de octubre en Ucrania. ¿Y qué idioma se habla allí en Ucrania? Ruso. ¿Y tienes que aprender ruso o sabes ruso? Pues, la semana que viene voy a comenzar mis clases de inglés y a la vez voy a estar hablando ruso. Si Dios quiere, algunas palabritas, buenas noches, buenos días. Sí, yo soy un poquito de ruso también, bosca, bosca, bosca. Eso es lo único que sé en ruso, pero obviamente es interesante y es bueno, ¿no? Que aprendas un poco del idioma. Seguro que sí. Para que vean, obviamente, que además de belleza hay inteligencia, hay un deseo de... Claro, la sabiduría. ...de aprender, tú sabes, otras culturas, que eso es nice. Claro que sí. ¿Tu cumpleaños lo van a estar celebrando, me dicen, este próximo fin de semana? Eso así, este fin de semana, el 6 de abril es mi cumpleaños. Eso va a ser el sábado, ¿no? El domingo. El domingo, el domingo. El domingo, sí. ¿Y dónde te van a estar celebrando el cumpleaños? Si no me equivoco, va a ser en la actividad de Mr. Mundo. Ah, porque tú vas a ser jurado en la actividad de Mr. Mundo. Más bien me van a llevar de invitada. Ok. Sí, de actividad. Pero no te gustaría escoger, mira, me gusta ese, no me gusta, porque eso es chévere. Porque yo me imagino que en el concurso de Miss Mundo tú estabas viendo así los jurados y lo que ellos decían, o la votación que te dieron, o lo que no te dieron. Y es como un momento como para desquitarte un poquito. Dices, no, no, sería magnífico, me gustaría así también opinar. Así que señores, vamos a darle un fuerte aplauso a nuestra representante. Nuestra nueva Miss Mundo va para Ucrania. ¿Cuándo va a ser el concurso allá en Ucrania? El 4 de octubre, este próximo 4 de octubre. Así que está, tienes pocos meses para prepararte. Eso es así, ya estamos trabajando, esta semana la tengo cargada, la agenda, y a trabajar bien fuerte. Mira, si no tuvieras que trabajar tanto, yo te he dado una idea, porque obviamente la belleza y tu inteligencia y tu simpatía, obviamente te va a hacer representar, ¿no?, hacer un buen papel allí en esa competencia. Como estás, estás bellísima, está bien. Yo me engancharía en un gancho así, que no te toquen el pelo ni nada, porque quedaste bella hoy, y así te quedas hasta octubre, que te lleguen para allá para Ucrania. Así que, mucha suerte. No es broma, no es broma. Gracias por estar con nosotros. Nosotros ahora, rápidamente, ¿qué hacemos? Gracias.